El ex presidente de Paraguay, Fernando Lugo, quien se encuentra en Nicaragua para participar de la celebración del 36 aniversario del triunfo de la revolución popular sandinista, valoró la capacidad del Frente Sandinista de Liberación Nacional de mantener un proceso democrático y participativo. El Frente Sandinista de Liberación Nacional ha podido mantener un proceso democrático, participativo, con equidad en este eróico pueblo de Nicaragua. Señaló que la participación ciudadana que promueve el gobierno sandinista ha sido la garantía democrática reflejada en la gran aprobación popular que ha ganado el comandante Daniel, según las encuestas. La garantía democrática es la participación ciudadana. Como hay un dicho, el pueblo ha hablado, y cuando el pueblo ha hablado, lo decíamos en una expresión muy bonita, el pueblo habla es la voz de Dios para los creyentes, para los que creemos, y es la reafirmación de un modelo que tiene futuro. Sobre la realización del Gran Canal Interoceánico por Nicaragua, Lugo consideró que será una obra de gran impacto social, económico y político para la región. Sin duda que va a ser una obra de gran impacto, de impacto social, de impacto económico y de impacto político, no solamente para Nicaragua, sino para toda la región. Lo que esto va a significar para Nicaragua, ustedes quizás ni pueden dimensionar todavía. Yo creo que mucho se ha hablado ya del canal y las noticias que nos ha llegado a nuestro país, que va a ser una obra de ingeniería de gran envergadura, de gran inversión económica y de un comercio fluido a futuro. Yo creo que va a ser un pulmón económico muy fuerte para esta hermana República de Nicaragua. El expresidente de Paraguay dijo que la juventud nicaragüense vive un proceso en el que le es posible viabilizar sus grandes inquietudes.